Hola Señora de la Santa Cruz de Nuestros Enemigos, Señor Dios Nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. En la catedral de la Ciudad de México, hay en el pináculo de la catedral, o el frontispicio de la catedral, una representación de las tres virtudes teologales, las tres virtudes que estamos estudiando ahora en la catequesis con los niños de primera comunión, pues estamos estudiando efectivamente las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y hay una representación bastante simbólica de las tres virtudes. La de la fe es muy fácil porque tiene una cruz, primero porque está en medio, y después porque tiene una cruz, la mujer que la representa tiene una cruz en los brazos. Porque la fe es para vivirla y debe informar los acontecimientos de cada día. Dice San Marcos que entró Jesús en una sinagoga y allí encontró a un hombre que tenía una mano seca paralizada. Y todos lo espiaban para ver si curaba en sábado, porque era ese día de la semana. Y el Señor no se esconde ni disimula, ni intenta contentar a unos y a otros, ni disimular como esas personas que alguna vez me he encontrado que están visitando una catedral, ya que hablaba antes de una catedral, están visitando un monumento religioso con algunos turistas o algunos amigos conocidos, lo que sea, o compañeros de trabajo que vienen de otras ciudades o incluso de otro país, y cuando pasan por delante del Sagrario les da vergüenza hacer una genuflexión delante de las personas que les rodean. El Señor no se esconde. Y les dice, es lícito en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla. Y ellos, como sabes, permanecían callados. Entonces Jesús, indignado por su hipocresía, los miró airado y a la vez entristecido por la ceguera de sus corazones. Todos entendían esa mirada, llena de indignación, si quieres, ante la dureza de las almas de aquellas personas. Y entonces es cuando le dice a aquel enfermo, extiende tu mano, la extendió y su mano quedó curada. Y aquel enfermo, en el centro de todo, se llenó de confianza en Jesús. Su fe se manifiesta en obedecer al Señor, en poner por obra aquello que con sobrada experiencia sabía que no podía hacer, extender la mano. Y la confianza en el Señor hizo el mirado. Todo es posible con Jesús. La fe nos permite lograr esas metas que siempre habíamos creído inalcanzables. Incluso resolver esos viejos problemas personales o de una labor apostólica que parecían insolubles. Echar fuera defectos que estaban arraigados. A veces con la gente joven que puede haber caído en algún vicio o en una especie como de muro insalvable. De dificultad difícil de saltar porque, entre comillas, ellos mismos se han ido metiendo en esa cueva en la que todo lo ven oscuro, lo ven todo triste, lo ven todo fracasado. Y además que para ellos la única solución parece ser es meterse cada vez más en la cueva. Bueno, pues les animo a decirle que no es verdad que el Señor puede remover cualquier montaña con tal de que nosotros nos fiemos de Él. Es Él el que nos pide también en los asuntos normales de la vida diaria hacer ese esfuerzo, extender la mano. Y hoy debemos en nuestra oración podemos considerar cómo el cristiano en su existencia diaria, decía San José María ordinaria, corriente en los detalles más sencillos en las circunstancias normales de su jornada habitual pone en ejercicio la fe la esperanza y la caridad porque allí reposa la esencia de la conducta de un alma que cuenta con el auxilio divino. Ayer leía o recordaba, yo creo que lo leía la noticia de que se volvía a abrir después de 500 años y se reconstruía pues un monasterio de religiosos contemplativos en Noruega después de 500 años porque como sabéis después de la reforma anglicana pues se acabaron los monasterios católicos y ya fuesen los cartujos ya fuesen lo que fuera y en este caso pues si no recuerdo mal era cartujo eran sí eran cuatro religiosos cartujos que habían conseguido financiación para reconstruir un monasterio en Noruega y volver para allá dos sacerdotes y dos y dos hermanos religiosos religiosos lo milagroso no es que reconstruyeran ellos el monasterio y volvieran después de 500 años lo milagroso es lo que van a hacer ahora que es permanecer escondidos por decirlo así apartados del mundo en un sitio bastante frío porque está muy al norte de Noruega rezando y trabajando y digamos una vida ordinaria y corriente y oculta pues nosotros que necesitamos esta ayuda del Señor para salir de nuestras dificultades hemos de comprender que la fe se vive en lo de cada día y que debe informar las grandes decisiones de conseguir porque consiguieron una financiación para poder reconstruirlo no sé si era si era en el centro de Europa pero no me acuerdo en que país y después reconstruir aquel monasterio pero lo importante ahora es permanecer ahí fieles y bueno no eran muy mayores 50, 40 años pues la idea es estar ahí día a día pues nosotros que nuestra celda en la calle como le gustaba repetir a San José María lo nuestro es estar en medio del mundo pues ahí donde tenemos que permanecer y ahí donde tenemos que realizar lo de cada día no basta con asentir a las grandes verdades del credo tener una buena formación es necesario vivirla practicarla ejercerla el lunes me dio por por hablarles a los niños de primero y de segundo de primaria de el santo que celebramos ese día que además es el santo de un sacerdote de la parroquia donde ayudo cuando puedo pues les expliqué que que San Benito porque era la historia era de tres de tres religios de tres santos San Benito el santo de ese día que es San Mauro y un tercero bueno entonces San Benito le dice a Mauro oye vete a tal laguna o a tal sitio que hay un niño que se está ahogando y sálvalo están todos los niños ahí sorprendidos expectantes y dice además el niño se está ahogando entonces Mauro obedeció a Benito obedeció a Benito se fue hacia esa laguna o ese tal empezó a andar sobre las aguas le agarró por el pelo a Plácido desde que después fue San Plácido yo he conocido en Jaén algún Plácido lo sacó y lo salvó todo el niño pues eso es lo que pasó en la realidad dice pues vosotros para ser santos no tenéis que andar sobre la sola ni tenéis que hacer nada parecido ni tenéis mucho pelo yo tengo poco con lo cual no me podéis agarrar por el pelo pues si no que tenéis que hacer eso levantaros por la mañana haciendo casa a mamá cuando llames enseguida después pues no ver la televisión mientras que desayunáis que si no llegáis tanto hay algunos que que protestaban pues y en cambio desayunar recoger el desayuno venir al colegio y hacer las cosas corrientes rezar hacer las tareas después jugar con el amigo que que nadie quiere jugar con él pues las cosas diarias ahí eso ya hubo su más y su menos porque lo entendían menos pero pues nosotros igual es decir que no podemos deboqueir a a salvar ningún plácido sobre las olas ¿no? hay que vivir la vida diaria la vida de cada día voy a contar voy a contar una especie de chiste porque esto lo cogí de de este sacerdote de la coruña que falleció un turista llega a un pequeño pueblo gallego y pregunta a un paisado de aquellas tierras oiga ¿tienen ustedes en este pueblo algún personaje famoso? ¿alguna figura histórica? ¿nació aquí algún gran hombre dice no señor aquí todos nacen pequeñitos? respondió socarrón el paisano gallego porque se ponen así el otro día con Juan en el colegio también me pasó algo parecido una respuesta muy socarrón no sé si te diste cuenta pero pues cuando tú dijiste que que estaba el suelo mojado yo dije ahí pasó algo y una de cocina que también que gallega decía ¿eh? ahí pasó algo no dijo más pues Dios nos pide servirle con la vida en las horas de cada día la fe es algo referido a la vida a la vida de todos los días y la existencia cristiana esto lo explica muy bien Pedro Rodríguez en un libro suyo Fe y vida de fe como un despliegue de la fe como un vivir con arreglo a lo que se cree a lo que se reconoce como querer de Dios para cada vida y cada uno y nosotros nos podemos preguntar llevamos una vida de fe y eso influye en mi comportamiento de cada día en las decisiones que tomo en cada momento el ejercicio de la virtud de la fe en la vida cotidiana se traduce en lo que comúnmente nosotros llamamos visión sobrenatural hay que tener visión sobrenatural pero que consiste en ver las cosas de cada día lo que parece sin importancia como puede ser y eso con muchas frecuencias San José María lo concretaba lo ejemplificaba cerrar una puerta con cuidado o bien bajar las persianas para que no entre el sol y dañar los muebles o bien pues dejar las cosas ordenadas al salir de la habitación o al terminar un trabajo etcétera etcétera cosas pequeñas cosas pequeñas sin importancia que cuando hemos venido a la obra la hemos ido aprendiendo nos parecía un poco como exagerada pero que después con el tiempo te das cuenta de que son importantes el orden el respeto la educación el cuidado de las cosas materiales y también pues el cuidado de las cosas sobrenaturales si la puntualidad empezar a hacer la oración el el buscar el mejor sitio y lo mismo pues la limpieza la el vestido a la hora de asistir a la Santa Misa son cosas pequeñas ¿verdad? pero ahí ¿dónde tenemos que encontrar al Señor? ahí donde en acostumbrarse a andar en los quehaceres cotidianos como mirando al Señor por el rabillo del ojo para ver si es aquella realmente su voluntad si es aquel el modo como desea que hagamos las cosas es habituarse a descubrir a Dios a través de las criaturas a adivinarle tras lo que el mundo llama azar o casualidad a percibir su huella por doquier lo comenta este sacerdote Federico Suárez en un libro suyo siempre que cito a Federico Suárez me acuerdo de que muchas veces en los viajes que tenía que hacer de un lado para otro en tren ahí aprovechaba para escribir para escribir los libros que escribía que escribía bastantes y a veces para leer novelas del oeste de un autor muy conocido que muchas veces citaba sin decir que citaba esa novela del oeste pero le servían también como pues para algo muy tangible en sus en sus libros a través de las criaturas adivinar letras lo que el mundo llama azar o casualidad a percibir su huella por doquier no existe ni el azar ni la casualidad todo tiene su causa como bien sabemos y cuando rezamos meditamos el sábado los martes consideramos pues esa providencia divina esa paternidad divina señor que de verdad tengamos esa conciencia clara de que somos hijos de Dios de que nuestro Padre Dios vela por nosotros de que está pendiente de nosotros de que no existe la casualidad sino todo tiene su causa y en último término la causa final es Dios y la causa ejemplar también la vida cristiana la santidad no es un revestimiento externo que recubre al cristiano ignorando lo propiamente humano de ahí que las virtudes son naturales tienen que influir en las virtudes humanas y así mutuamente y tenemos que hacer el otro día con unas palabras que dijo el Papa me lo recordaba pues aquí es una persona honrada una persona ejemplar en el trabajo una persona que que cuida sabe cuidar de los suyos conscientes de que hay que vivir la justicia de que hay que vivir la lealtad la veracidad la recidumbre la alegría todo lo que hay de verdadero de honorable de justo de íntegro de amable recordaba San Pablo a los primeros cristianos de Filipo de encomiable tenerlo en estima nos preguntamos señor si realmente pues hemos dejado un poco las virtudes humanas también si ya pues nos permitimos como licencias licencias que puede justificar los años que puede justificar el tiempo que que llevamos cerca de ti señor y ya bueno pues tengo derecho a tengo derecho a esto tengo derecho a esto otro y nos permitimos licencias que en el fondo nos están justificando como si el señor nos tuviera que estar agradecidos y no olvidemos que todos los días en la santa misa le hacemos ese canto de acción de gracias a Dios uno y trino porque siempre siempre en todo momento como decía San José María utilicación sempre acción emaneamus tenemos que permanecer siempre en acción de gracias por todo lo recibido por eso por supuesto que cuando pasamos por delante de una iglesia saludamos al señor o cuando pues tenemos un problema de una persona que está enferma ahora que hay tantas personas enfermas esta mañana me escribí a alguien diciendo perdón que no había felicitado pero sigo todavía con fiebre me estoy recuperando se ve que ya los achaques de la edad y es un muchacho joven y fuerte además un chicarrón del norte pero bueno la gripe y estas cosas le deja a uno maldado pero no por eso podemos con la enfermedad o el dolor y estos días pues hay bastantes enfermedades o personas que sabemos que están enfermas ante las enfermedades también pero ante la vida corriente una alegría ese continuo del trabajo que estamos ya cansados en el apostolado para pedir las luces de la gracia para esas personas que pretendemos acercar a Dios a los sacramentos visión su natural cuando no se ven los frutos como decía San José María en surco quizá porque se está realizando la primera labor en aquella alma y la reja que rotura y abre el surco no ve la semilla ni el fruto pues sí aunque no se vea ni la semilla ni el fruto ejeritar la fe la fe que nos hace ver las cosas de un mundo de un modo nuevo de un modo nuevo con una claridad grande que no nos da nuestra inteligencia se cuenta que en cierta ocasión disertaba en la Cámara de los Lores la primera ministra Margaret Thatcher y un político de la oposición contestó a su discurso diciendo estoy completamente en contra de todas y cada una de sus ideas y ella le respondió usted puede estar en contra de mis ideas porque las tengo pero si usted tuviese una una sola idea le estallaría la cabeza se ve que la finura inglesa a veces fallaba pero bueno pues sí no es cuestión de inteligencia es cuestión de fe porque además la sabiduría es parte de la ayuda que nos da Dios para ver las cosas también con sentido común la fe en ejercicio la esperanza y la caridad estamos conscientes de que hay muchas realidades que son si quieres problemas gordos problemas reales que hemos a nuestro alrededor que podemos encontrar también en nuestra vida y eso nos puede un poco como como asustar pues tenemos que acercarnos al Señor y extender la mano extender la mano como le dice el Señor a aquel hombre con la mano paralítica paralizada o muerta en aquella sinahoga ejercitarla ejercitarla en todo también en el deporte también en el tráfico cuando digo el deporte me acuerdo directamente de un partido de fútbol hace ya muchos años jugando en la en verano además era en verano estábamos en Granada o yo estaba en Granada y en el colegio mayor Albaicín y íbamos a jugar como no tenía campo de fútbol íbamos a jugar a veces nos dejaba un campo del colegio de los maristas que está muy cerca no sé si seguía estando allí pero el colegio mayor Albaicín sí que seguía estando allí recuerdo un partido en el que uno me hizo una entrada que yo pensé que me rompía la pierna y dije y pero tampoco se trata de no, no hay que dar me fui lo más lejos posible de aquel jugador para que no me rompiera la pierna después ya me la rompieron en Roma pero pero bueno en el deporte también en cualquier sitio evitar cualquier ofensa a cualquier persona ¿verdad? a cualquier persona hemos de ayudar también a las personas a que entiendan la importancia del alimento que Dios nos proporciona cuando hablamos de la esperanza la esperanza es confiar en los medios que Dios nos da que son la oración y los sacramentos y por ejemplo la misa dominical pues es fundamental asistir a misa el domingo ¿cuántas veces te dice un chico pues es que nos fuimos a misa porque estábamos de viaje y qué adelanta la misa al sábado o cambia la hora del viaje y ve a misa antes o después pero llega no es que ya salimos tarde y claro llegamos tarde a Madrid y ya nos fuimos a misa porque no podíamos pero claro estábamos de viaje pero qué excusa es esa eso es falta de fe me refiero no a él sino a sus padres por eso hemos de tener esa visión supernatural ante los acontecimientos diarios y ante la realidad de cada día cuando lo repetimos el tercer domingo de cada mes en el símbolo perfecto dios y perfecto hombre cristo perfecto dios y perfecto hombre Hitler sentía profunda admiración por Napoleón esta es otra de las anécdotas de este sacerdote el gallego y entonces cuando conquistaron París por decirlo así lo primero que hizo fue visitar el sepulcro del emperador Napoleón y sufrió una tremenda decepción le indignó sobremanera que estuviera el sepulcro en el plano bajo y decía meter a Napoleón dicen que dijo meter a Napoleón en un agujero yo jamás haré tamaña estupidez él quería que su sepulcro estuviera muy elevado para que todos tuvieran que levantar la cabeza para verle incluso quería que en la torre del mausoleo superase la torre de la catedral de Viena realmente eso es orgullo ¿verdad? un enano moral que deseaba que el continente fuera suyo yo me acordaba ahora mismo de cuando voy al cementerio allí en San Fernando que cerca de donde estaba entregada mi familia pues está el mausoleo del camarón de la isla del camarón de la isla y me contaban esta navidad que estuve allí que a veces la gente ya lo tienen prohibido y hay a veces un cartelito que la gente llegue a las cenizas de los difuntos de su familia y la esparcen por encima de la lápida del camarón que la gente es muy muy corta a veces muy cortita muy cortita muy cortita pues tenemos que ayudar a la gente a que tenga fe que no se deje llevar por la cortedad intelectual que tienen o sentimental que no sé ya como llamarle pero bueno tenemos que ayudar a que tengan fe fe y amor de Dios fe con confianza en el Señor fe y lucha en cada día como dice San José María que la vida cristiana se expresa a través del actuar humano al que dignifica y eleva al plano sonatural tantos que se dicen cristianos porque han sido bautizados y reciben otros alamentos pero que se muestran desleales mentirosos insinceros soberbios y caen de golpe parecen estrellas que brillan un momento en el cielo y de pronto se precipitan irremisiblemente le fallaron los cimientos le fallaron los cimientos el ejercicio de la fe de la esperanza de la caridad de las virtudes morales llevará a cristianos el ejemplo vivo que el mundo necesita y más ahora y siempre desde los primeros cristianos Dios busca que una madre de familia dé fuerte testimonio a través de su maternidad y de su alegría y que sepan entablar amistad con sus hijos y que el padre pues también dedique tiempo a sus hijos y que sea justo en su trabajo y en todo y que dé ejemplo de evitar la crítica la murmuración que ayudan pues a los demás conscientes de que en toda la profesión y en todo oficio y en todo Dios quiere hombres y mujeres cabales que expresen en la realidad menuda de su vida el gran ideal que han encontrado en San José que cada vez que meditamos la vida de San José se va como dice también San José María que cada vez iba aumentando su devoción a San José pues encontramos un modelo espléndido de ese varón justo que vivió de fe en todas las circunstancias de su vida pues le pedimos a San José junto con la Virgen que sepamos ser lo que Cristo espera de cada uno en nosotros en nuestro propio ambiente en cada una de las circunstancias de cada día y gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra Madre mía Inmaculada San José mi Padre y Señor ángel de mi guarda intercede por mí